El policía Julio César Espinosa es un miembro de las fuerzas antimotines de la Dirección de Operaciones Especiales, que actualmente se encuentra detenido y acusado por presuntos actos de terrorismo. Su delito fue negarse a matar a sus conciudadanos. Patricia Martínez y Kaylin Romero nos cuentan la historia. Pues mi hijo su sueño era siempre ver, he sido policía, pues ese sueño se le cumplió sin saber que hoy me lo iban a meter preso. Cuando él estaba pequeño él decía que iba a ser policía, policía, decía él. Y siempre cuando los diciembre él decía que quería un carrito de policía, pues siempre ese fue su anhelo. Toda la vida fue imperactivo y desde pequeño él tenía sus técnicas de entrenar sus perros, perros que teníamos, perros que él entrenaba y siempre quiso ser policía. Julio César Espinosa ingresó a la policía en el año 2014 hasta la fecha del 6 de agosto de este año, el 2018. Tenía cuatro años de ser miembro activo de la policía. Lo que más le gustaba de ser policía era sentir que podía ayudar a las demás personas, a las personas indefensas, encontrar responsables de actos delictivos. Le gustaba mucho. Cuando a él lo llamaban a las misiones, se iba hasta Ciuna, San Carlos, todos lados él conoce porque se iba tres, cuatro meses y él lo hacía con amor. Él no renegaba nunca su viaje hasta donde iba. El 19 de abril Julio César me llamó en la mañana y me dijo que iba a una protesta, que era una marcha que había en Masaya. Me dice, vamos para allá. Nos mandaron para allá, me dice. Porque todo esto comenzó el 18, pero a ellos los movilizaron a Masaya el 19. Saliendo de Monimbó, él andaba bastante sufocado porque todo el día pasó con el casco, mascarilla. Entonces él se quitó su casco pensando que, o sea, que había salido de la zona donde estaban los conflictos. Se quitó el casco y él recibió en ese momento una pedrada. Y a los dos días él ya su cuerpo no soportó y iba a la cabeza. Como era el golpe, él tenía hinchazón. Entonces él lo hizo que él cayera y él estuvo como, estuvo inconsciente esos dos días. Desde ese momento, él estuvo en subsidio durante tres meses. Por las mismas consecuencias de la pedrada, él se le dormía en los pies y él caía. Aún tomando su medicamento al pie de la letra, él tenía esas recaídas que el doctor le dijo que en su momento, cuando ya le tocara la última cita, le iba a mandar a hacer un examen, una resonancia para ver qué estaba pasando, que por qué él se caía. Pero ya esta cita ya no se dio. Y él se sentía orgulloso y él decía que se sentía realizado con su trabajo. Se esforzaba más para seguir para arriba, teniendo grados y cosas, pero con lo que pasó, pues, cuando comenzó todo, que él lo golpean, lo manda de subsidio y todo, él se sentía como entre sí, ¿no? Porque él se sentía que si él regresaba a la policía, iba a ir a reprimir. Y si él renunciaba, tenía temor de que le pasara algo, que actualmente es lo que está pasando. Él estaba de subsidio y él todos los meses le salía su pago, pero el mes de agosto, que era el 5, no le salió su pago. Entonces él va a ver a Plaza del Sol con mi hermana mayor a ver por qué no le había salido su pago. Pero él ya llevaba, me dice él, tengo miedo de que me hayan dado de baja. Pero de todas maneras, si no me dieron de baja, yo voy a poner mis renuncias. Cuando él llega allá, le dicen que sí, pues, que estaba de baja por abandono de trabajo. Entonces, como ellos andan a las pruebas, andan a los subsidios y todo, le dicen que él no, que él no estaba de baja, pues, que él no estaba de abandono de trabajo, sino que estaba de subsidio. Pero le dijeron que no, ya fue que a él lo metieron a un cuarto, le llamaron auxilio judicial y lo comenzaron a entrevistar. Y le dijeron eso, que si él decía quiénes eran, si él hablaba, pues, de todo lo que pasó aquí, que a él le daban un grado más y le iban a dar más salario y todo eso. Pero como él no quiso, él no pudo decir lo que él no le contaba, porque él nunca se asomó al tranque, él no sabía quién estaban en los tranques y quiénes no. Entonces, él no podía decir algo que no sabía. Y él no se prestó al juego de ellos, entonces, el no decir lo que ellos querían hizo que ellos le dieran de baja. Eso fue el 6 de agosto y el 10 de agosto a él ya lo vienen a detener aquí. Ahora me lo tienen preso, ahí justamente donde está mi hijo, está enfermo. Está él, ha convulsionado varias veces ahí en la cárcel. Y yo como madre, usted sabe, pues, cómo sufre uno ver a sus hijos en esa cárcel, donde ahí no hay comodidad para nada. Si este es solo nosotros que vamos a visitar, lo más horrible que podemos ver, cómo pasamos ahí esa fila. Los niños casi se desmayan de aquellos calorazos, hacer aquellas filas. ¿Y cómo estarán ellos adentro? Bueno, hasta la fecha, pues, mi hijo está enfermo, solamente los tengo en las manos de Dios. Mire, él se siente tan decepcionado, tan decepcionado que él nunca se imaginó, nunca pensó que esto iba a terminar así. Él no tiene fe en la policía, no tiene fe en los jueces, no tiene fe en cómo está esta sociedad, pues. Sabe que aquí manda el gobierno, si el gobierno dice vas condenado, vas condenado. Él, él se siente decepcionado, bastante triste, porque él me dice, me dice, después que yo serví, hoy me tratan, me sacaron como un delincuente. Siendo yo, después de haberle servido, amar a la policía porque no guardo rencor. Sé que es un proceso y todo pasa por algo, me dice. Dios tiene un propósito, es lo que le toca decir ahora, y es duro para nosotros esta situación. Él está enfermo, pero él no siente rencor hacia la institución. Él, 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 él.